Como sigo leyendo los comentarios en uno de ellos, nos muestra una de nuestras seguidoras que quiere que le ayudemos a patronar un escote asimétrico, ya conocido como blusa de un solo hombro. En esta parte les voy a enseñar cómo se patrona. Aquí les dejo el diseño para que ustedes puedan mirar de cuál blusa estamos hablando, de lo que es el escote asimétrico o escote con asimetría. Vamos a patronarlo, lo voy a realizar en talla S, paso a paso. Como siempre les recuerdo, en cada una de mis clases no te olvides de que la importancia es que utilices la medida de cada persona para que así puedas trabajar un poco mejor y los resultados sean muy satisfactorios. Vamos a empezar sin antes decirte que si te gustan cada uno de mis tutoriales puedes suscribirte a mi canal y así puedas ser el primero en ver cada uno de estos tutoriales. Vamos. Cuando hablamos de asimetría o de escote asimétrico en la parte de un solo hombro, aquí tenemos esta imagen en la que ustedes pueden apreciar, miren, que solamente tenemos la asimetría de tal manera que por este lado tenemos un corte que va como si lo estuviéramos realizando estraples y del de acá lleva un corte princesa. Esto es lo que vamos a realizar ahora. Lo voy a realizar bajo una medida y ustedes pueden ir marcando el trazo dependiendo la talla que vayan a utilizar. Entonces vamos a empezar por aquí y realizamos una línea. Luego vamos a realizar lo que es la medida de la sisa, que en este caso tenemos 20 y luego vamos a dar el largo de talla y trabajamos con 40 al posterior. Entonces vamos a trabajar con 40. Realizamos una línea de aquí a acá también realizamos otra. y luego vamos a empezar a ubicar las medidas de busto. Entonces aquí tenemos 20, 20 centímetros, acá tenemos 40 centímetros. Este es el patrón posterior. Una vez ya realizado este paso vamos a dar el ancho de espalda y trabajamos con 17 de ancho de espalda. Marcamos 17 de ancho de espalda. También les voy a recordar que aquí tengo mi doble, el papel para poder trabajar doble. Entonces ubicamos de esta manera y luego vamos a dar la medida de busto. Aquí en la medida de busto tenemos 23, 23 centímetros y trabajamos con la medida de cintura 19 más 3 para la pinza. Entonces aquí ya tenemos de esta forma. Una vez que ya tenemos ahí vamos a dar 10 centímetros del escote. Pero antes de eso vamos a marcar en 7, marcamos en 7 y luego lo que vamos a hacer es a dar 1.5 de caída de hombro y llevamos a caída de hombro. Si ustedes se pueden dar cuenta cuando yo marqué 10 en el escote, acá es 7 lo normal y acá después marqué 10, acá tenemos 10 baja aproximadamente en 0.5. Entonces la importancia de realizar esta medida, o sea de realizar esta medida para que así evitemos que nos quede muy grande esa parte. Esta misma medida de aquí la vamos a subir. Bien, subimos y con nuestra regla para realizar la sisa vamos a ubicar y realizamos la sisa de esta forma. Ahí ya tenemos. Entonces para marcar el escote vamos a bajar 6 centímetros y marcamos el escote de esta forma. Ahí, lo dejamos marcado de esta manera. Ahora, una vez que ya tenemos esta medida, vamos a ubicar del otro lado lo mismo. Ya, vamos a ubicar nuevamente lo mismo. Vamos a cruzar las medidas. Yo la cruzo las medidas mojando el papelito con el marcador de esta forma para saber que ahí tenemos y vamos a cruzar hacia acá. Entonces, una vez que ya tenemos, vamos a llegar hasta ahí de esta manera y luego vamos a llevar hasta acá, así y así, ¿no? Miren, ahí ya tenemos. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a subir 3 centímetros. Subimos 3 de este lado porque estamos realizando una simetría. Entonces, vamos a subir 3 centímetros y luego vamos a proceder a marcar nuestro escote. cogemos nuestra reglita y vamos a realizar nuestro escote de esa manera. Siempre debemos de bajar. Ahora, ¿de cuánto a cuánto debemos de mantener un escote para que no nos quede muy en la parte de arriba? Aquí tenemos de 10 a 12 centímetros. Ustedes pueden marcar el escote. Ahora, ahí tenemos un 10 centímetros. Si yo quiero un poco más, lo vamos a marcar a 12. Yo realizo la medida desde ahí hasta acá. Lo marcamos en 12 y miren cómo bajamos nuestra parte del escote de esta manera, así. Entonces, desde esta puntica, que es la mitad, nosotros vamos a trabajar con una medida de 10 a 12 para evitar, ¿no? Aquí, desde la parte del escote, nosotros marcamos de 10 a 12 centímetros. Entonces, ubicamos 12 para analizar. Luego de esto, marcamos esta parte así, hacia la parte de arriba. Esta es la parte posterior de nuestra blusa simétrica. Miren qué fácil. Desde la línea de la ciza, hacia arriba 3 centímetros, ahí tejemos los 3 centímetros y acá marcamos, claro está, lo que es la parte de la medida de la cintura. Entonces, marcamos de esta manera, subimos la cantidad para las pinzas y realizamos la pinza de esta forma, separando el 1.5 de ambos lados. De esta forma. Procedemos a marcar del lado de acá igualmente. ¿Sí? Y ya está. Entonces, miren cómo nos queda la parte posterior de nuestra blusa asimétrica. Entonces, cortamos por aquí. Cortamos, salimos un poquito. Vamos a cortar por acá. Y cortamos por aquí. Lo dejamos así, llevándolo un poquito y dejamos esta parte. Esta es la parte posterior y vamos a realizar nuestra parte delantera. Empezamos por la línea de inicio. Vamos a ubicar nuestra línea de inicio por aquí. Vamos a ubicarla aquí. Y luego vamos a proceder a ubicar las medidas de la cinta y luego largo de talla delantero. Largo de talla, trabajamos con 45 centímetros. Realizamos esa medida. Vamos a realizar la otra medida. Y vamos a ubicar lo que es la medida de busto. 23 centímetros, medida de busto. Y ubicamos en la parte de la cintura 19 más 2, más 3 centímetros. Entonces, aquí tenemos. Vamos a dar 17 centímetros del ancho. De... Aquí, 17 centímetros del ancho de espalda. Entonces, tenemos 23, 19 más 3, 17 el ancho de espalda. Y colocamos el escote nuevamente. 7, primeramente. Y vamos a dar 1.5 de caída de hombro. Lo llevamos hacia acá, con 1.5 en la caída de hombro. Luego vamos a llevar hasta 10. Ubicamos en 12, que es nuestro escote normal. Cogemos nuestra reglita de esta manera. Porque necesitamos realizar la simetría de esta forma. Y luego vamos a ubicar la mitad de aquí a acá. Entonces, marcamos aquí. La mitad. Y luego vamos a dar hacia la parte de adentro, 1.5. Y luego, ubicamos nuestra reglita de esta manera. Así. La llevamos hacia acá. Ya está. Entonces, así es como tenemos nuestra medida de la parte delantera. Con un talle de 45 centímetros más grande, ¿no? Vamos a trasladar los 2 centímetros acá. De esta forma. Aquí tenemos 2 centímetros de traslado. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos acá, vamos a marcar nuevamente nuestro... Vamos a marcar otra vez. Marcamos nuevamente aquí. Y procedemos a extender de esta forma. La línea de aquí a acá. Y la línea de aquí a acá. De esta forma. Y la línea que va de aquí a acá. Entonces, vamos a subir nuevamente los 3 centímetros. Ahora, al momento de subir los 3 centímetros, cuando nosotros ya estamos aquí, vamos a realizar de esta forma la parte del escote, ¿no? A ver. Tomamos aquí. Lo llevamos hacia acá. Y luego esta parte la vamos a suavizar. Miren que la suavizamos de esta manera. Así. Para que así no nos quede muy abajo esta parte y de como una forma bien especial. Ahora, vamos a proceder. Desde aquí a la mitad. Separamos 9 centímetros y 9 centímetros. Entonces, desde la medida de corte imperio, que aquí tenemos aproximadamente 35, y al corte imperio, llevamos una línea a ambos lados. Sí. Desde la medida de corte imperio, subimos 7. De igual manera, subimos 7. Y esto es para ubicar la medida así, de esta forma. Y acá lo hacemos de la misma manera. Ahora, hacemos 1.5 y 1.5. 1.5 y 1.5. Procedemos y hacemos esto. Las pinzas de ambos lados. Trabajamos así. Subimos las pinzas. Subimos. Así. Ya. Para terminar la parte de las pinzas, vamos a llevar de ambos lados para sacar lo que es la parte de la diferencia. Subimos un centímetro acá y subimos un centímetro acá. Entonces, vamos a llevar así con un centímetro aquí. Llevamos acá con un centímetro acá. Como tenemos una diferencia de 5, vamos a marcar 2 centímetros y 2 acá. De la misma manera, 2 centímetros y 2. Aquí marcamos 2, acá, y luego aquí, y luego acá. Una vez ya realizado el proceso, vamos a ubicar ahí, la línea hacia la parte de arriba. Y una vez que ya tenemos por este lado, vamos a quitar 3 centímetros. Retiramos los 3 centímetros. Retiramos los 3 centímetros y hacemos esto. En esta parte. Ahora, esta partecita tiene que dar al igual que la otra. Entonces, vamos a tomar nuestra reglita de esta manera. Y suavizamos esta línea de esta forma. Así. De esta manera. Entonces, cuando ya nosotros tenemos... Cogemos... Llevamos hacia allá. Y luego vamos a retirar 1.5 en esta parte, que siempre tenemos complicaciones en esa partecita de la manga, ¿no? Retiramos, lo llevamos hacia allá. 1.5 y luego hacemos la nueva línea de esta manera. Ahí estamos. 1.5 hemos retirado y sacamos la línea hacia la parte de abajo, ¿no? 2 centímetros, 2 centímetros, 1.5, 1.5, 1.5 y 1.5. 2 centímetros y 2 centímetros. Miren cómo tenemos aquí nuestro corte asimétrico. Ya, para que ustedes puedan colocar la manga, en este caso que deseen. Vamos a sacarnos un poco más acá. Doblamos de esta manera. 2.5. De esta forma. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a retirarlo así. Cortamos de esta forma. Sacamos nuestra partecita de la pinza de este lado. Miren, así suavizamos nuestra línea. Ya retiramos esto aquí. Así, y ya tenemos nuestra parte de acá. Luego continuamos retirando. Y ahí ya tenemos esta parte. Ahora continuamos retirando la otra. Retiramos por acá. Retiramos por acá. Y cortamos suavizando bien nuestras líneas donde retiramos las pinzas. Asimismo, agarramos y doblamos esto de la desigualdad de talle y suavizamos. Ahí. Ahí suavizamos, ¿no? Ya retirado esto, vamos a tomar una, lo del traslado de hombro y vamos a tomar nuestra parte posterior. Dibujamos nuestra parte acá. De esta forma. Ahí ya tenemos el traslado. Y ahora sí suavizamos las líneas que teníamos que suavizar. Por este lado suavizamos así. Por este lado suavizamos así. Y por acá suavizamos así. Y así es como ya tenemos nuestro escote asimétrico. Miren qué fácil es. Bueno, esto es una, es un pedido de una de nuestras seguidoras. La que deseaba que le enseñamos cómo se realiza una blusa de un solo hombro que es escote asimétrico. Así es conocida nuestra blusita como escote asimétrico. Miren, entonces aquí nosotros ya tenemos todo lo que es la medida de la parte delantera. Y aquí tenemos la medida de la parte posterior. Para que ustedes ya puedan trabajar el corte de este patrón, Debe de saber que tienen que colocar el derecho que va hacia la parte derecha. Y el otro deben de hacerlo de la misma manera. Para que así ustedes puedan coincidir en lo que es la parte de derecho al revés. Entonces espero que les haya gustado muchísimo este patronaje. Es súper fácil. Se los acabo de mostrar de esta manera. También pueden utilizarlo como en telas alecradas. Pero eso hace una simetría igual. Solamente que omiten el paso de la pinza. No van a colocar ni desigualdad de talle ni pinza. Me despido. Esperando que les sirva de mucho este patronaje. No te olvides que si te gustan mis tutoriales. Puedes suscribirte al canal. Y nos vemos en una próxima. Chao.